Esto es Chiqui Mucho Más y antes de entrar de nuevo con nuestros astros y nuestro coach espiritual Fernando Javier quiero hablarte de la posibilidad de que comas sabroso aquí en la ciudad de Miami que te sientas como en los llanos colombo venezolanos pero aquí cerquita de tu casa porque la gente de JH Carnembara a la llanera tiene tres lugares y uno de ellos seguramente está cerquita de ti estamos en Weston en Doral y también en esta sede maravillosa que estás viendo en Kendal que tiene múltiples actividades para toda la familia y también para los chiquitos de la casa los fines de semana tenemos música en vivo y lo que vas a encontrar en los tres lugares es el buen sabor de la carne Mara y todo, todos, todos los acompañamientos para que la pases increíble con tu familia y con tus amigos el teléfono es el 786-277-7807 o haz como yo, ponlo en el GPS y llega derechito al que esté más cerca de tu casa JH Carnembara a la llanera y venimos, venimos porque estamos conectados con Fernando Javier Fer, quiero preguntarte algo, vienen, estamos de cara a unas elecciones en Venezuela en el 2024 pero por supuesto ya todas las cosas se están moviendo hacia esa dirección te pregunto yo, Lula da Silva está haciendo ahora conexiones con el gobierno dice que quiere ayudar a unas elecciones democráticas pero bien sabemos que son muy amiguitos los del régimen y Lula ¿qué está buscando ahí? ¿qué está buscando Lula? Hombre, pues Lula tenemos aquí lo que es el mundo, tenemos el juicio, tenemos la emperatriz que nos está indicando realmente que está claro que es entrar en Venezuela Venezuela saben que es un país realmente muy próspero, que es un país rico que hay muchos recursos importantes y evidentemente lo que él quiere es entrar ahí para poder realmente hacer situaciones, compras o movimientos también económicos entre Brasil y Venezuela Bueno, son socios comerciales, no lo dudo pero bueno, la última vez que estuvo Lula en el poder al salir al caballero se le encontraron importantes montos de dinero y hasta obras de arte que tenían que estar en museos digo yo, será que hay, va a haber un intercambio de otro tipo Brasil también es un país muy próspero que también compartimos una selva, que también hay metales preciosos tenemos una frontera explotada por oro que se presta al contrabando ¿qué está pasando la verdad? Es que lo acabas de decir, se presta al contrabando ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que si realmente nos prestamos al contrabando eso hace que en un momento determinado sea mucho más fácil mover las cosas sacarlo de cualquier lugar, no pasa nada tenemos el juicio, el Papa y la Emperatriz y los que nos digan, ¡viva Jauja! ¡viva el dinero! Señores, si aquí es tonto el último ¿sabes? O sea, son personas muy inteligentes son personas muy interesantes yo realmente os digo una cosa yo lo que no, y lo digo yo tengo muchos aquí seguidores de Lula muchos, muchos clientes de Lula pero yo es una de las cosas que yo no puedo entender y lo voy a decir hoy con todo el caño, con todo el respeto porque sabéis que Fersi se moja, ¿vale? Yo lo que no puedo entender que una persona realmente ha sido acusada realmente por muchísimas cosas negativas y que esté en el poder yo sigo sin entenderlo Bueno, si vamos de esa premisa que también comparto mucha gente del régimen de Venezuela no debería ni siquiera estar pero bueno, enfocándonos hacia nuestro país tengo que hablar de esas famosas elecciones y es que ya Capriles comenzó campaña ¿cuáles son realmente las expectativas que podría tener Capriles en esta contienda? Bueno, ahí tiene el mago tiene el papa tiene el diablo lo que nos indica realmente las ganas las ganas de moverse las ganas de ir a por todas y sobre todo realmente de conquistar realmente ya sí o sí Venezuela lo único en contra tenemos el diablo realmente Capriles hay muchos obstáculos en el camino para que él pueda realmente al final hacerse con el poder tendría que cambiar muchos aspectos que negociar con mucha gente para que realmente él se hiciera con el poder es complicado, difícil él se va a esforzar pero tendría que esforzar muchísimo más para desplazar lo que es la carta del diablo que son los obstáculos y el poder seguir hacia adelante Bueno, ahí vamos pero otra candidata es María Corina Machado quien está ahorita en conversaciones con Petro porque pues para nadie es un secreto que mucha de la diáspora se encuentra en Colombia y ella está tratando de propiciar un camino donde los que estén fuera de Venezuela puedan votar puedan votar ahora se logrará a esta mujer Petro y te lo digo María Corina que sé que me vas a ver que sé que me vas a escuchar a ti no te quiere a ti no te quiere María Corina tienes la muerte tienes el Papa y tienes la justicia o sea a ti te tienen como pum ahora que ocurre que si tú te haces con esas elecciones si tú realmente vas en primera lista bueno pues pueden cambiar algunas situaciones y a nivel diplomático pues te van a escuchar pero a ellos realmente no les interesa que realmente muevas nada y que puedan votar los venezolanos que están en Colombia a ver amiga que estamos hablando de que en el fondo son compañeros Petro y Nicolás Maduro no será mejor yo que sé María Corina que a lo mejor me traigas no sé a un Bukele también por ejemplo una negociación algunas cosas de detalles que nos puede decir Bukele por donde moverte amiga mira buen consejo buen consejo vamos a ver que sabemos que nos escucha María Corina a ver que logra porque la verdad es que todos los venezolanos queremos expresar nuestra opinión como también queremos consultarnos contigo y con Topacio Imperial o élame de eso pues ya sabéis amigo o amiga se atraviesas un mal momento en tu vida necesitas respuestas ahora pues no lo dudes manda un whatsapp al más 34 682 585 651 número que tienes en pantalla y te informaré encantado del procedimiento de mi consulta o de mi hermoso equipo los mejores videntes y talotis has traído especialmente para ti Topacio Imperial os quiero muchísimo que paséis un día maravilloso nos vemos si Dios quiere mañana besitos Gabriel y teacher deja el tanto el aire acondicionado que recuerda que los cáncer los cáncer siempre os afecta mucho también a la garganta menos aire acondicionado muchísimas gracias Fer y muchísimas gracias a ustedes también y no te me vayas lejos mi Fer porque vamos a ir a J.H. Carnemara y usted tampoco se vaya porque recuerde que volvemos con más de Chic y mucho más somos la familia multiservis y aquí tengo el mejor equipo de expertos calificados que te ayudará en esta temporada de Taxes y te conseguirán el mejor reembolso además tienes la oportunidad de participar en el sorteo de un carro y una camioneta cero millas nosotros estamos ubicados en la 9544 South West de la 40 Street recuerda que con la familia multiservices todo es posible ¡Suscríbete al canal!